Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jefferson Sánchez y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vengo a hablarles de algo un poquito diferente Este video va a ser un poco muy diferente Y el video va a tratar sobre como empecé en YouTube Bueno chicos, déjenme contarles que yo empecé en YouTube alrededor hace como unos... Un año o tres meses atrás Empecé con esto de subir videos, me acuerdo bien bien exactamente Que mi primer video que subí a mi canal incluso no se llamaba Jeffstarvideos como se llama ahora Sino que se llamaba solo Jefferson Sánchez El primer video que yo subí fue Bailando el Cerrucho Ese video me lo pasó mi hermana a mi teléfono porque ya estaba probando su teléfono Y nos pusimos a bailar y a grabar Entonces por eso fue que ese fue el primer video que subí Algo importante que pasó luego después de que subí ese video Luego que subí el video a esta plataforma de YouTube Alrededor de unas 25 personas vieron mi video En más o menos dos horas si no estoy mal luego que lo subí Entonces, ¿por qué? Porque también la canción del Cerrucho estaba de moda Entonces imagino que a la hora de buscar canción del Cerrucho o qué sé yo Los vinculaba un poco con mi video o qué sé yo O con los otros videos que dijera Cerrucho Las palabras claves, ¿verdad? Entonces me acuerdo que en alrededor de dos horas, dos horas y media tenía 25 vistas Yo dije, me vieron 25 personas alrededor de dos horas Luego al día siguiente me metí de nuevo a YouTube y vi y tenía 52 vistas el video O sea, le dije, puchis, me vieron 52 personas Y es como tener, imagínense, me puse a pensar yo Es como tener, puchis, 52 personas en frente de uno que lo estén viendo bailando el Cerrucho O sea, primeramente da un poco de vergüenza o qué sé yo Y luego, o sea, imagínense, ¿verdad? 52 personas en frente de uno que lo estén viendo a uno al mismo tiempo O sea, ya es algo así como que, ah, sí, 52 personas me vieron O 52 personas me están viendo Y hace un público un poquito más amplio Ok, luego dije yo, ah, ¿por qué no hacer algo más diferente? Si no bailando o algo así Ah, ¿por qué no hacer algo muy diferente? Luego empecé a ver a este muchacho Bueno, de hecho ya lo miraba hace tiempo A este Ronald McKay Que, por cierto, es la mera verga ¿No? Y luego vi sus doblajes Mirá sus doblajes Y luego las chocorreacciones Y que la harán puta Y que, ¡Makay eres un hijo de puta! Y, 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 puchis Esa es su palabra Que, ¡pinguín! ¡Ah, tóngara! Y que aquí, que allá Y sus doblajes que, 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 que dan risa, ¿verdad? Entonces, ah, dije yo Ah, ¿por qué no hacer tal vez algunos doblajes? Eh, tal vez no usando las palabras de él Sino que yo usando mis propias Palabras Ok, luego Me decidí a descargar unas aplicaciones Para poder descargar videos de Facebook De las mulas que miraba yo por ahí O de los videos chistosos Y luego hacerles yo el doblaje Entonces, lo que dije yo Bueno, fue Descargar los videos Luego meterlos a un editor de video Y hacer doblaje Ver de lo primerito O sea, una, una reacción pues O sea, ver lo, lo, lo que sucedía en el video Y luego inventarme algo, inventarme algo en mi mente Y empezar a decir alguna mula O qué sé yo Me acuerdo bien, bien Que el primer video Que, 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 que fue mi, 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 mi primer doblaje Fue el de una muchacha Que le estaba pegando a, a, a un huequito A un huequito, sí Ajá Y, y entonces dije yo No, aquí hay algo que, que, que Le tengo que sacar chiste Ok Entonces vino Lo escaqué y todo a la casaca Lo metí al editor y todo Y empecé A hacer el doblaje Y, ahm Agarré como de, de referencia A mi primo A mi primo Mike Eh, ahm De hecho se puede suscribir al canal de él Él hace gameplays y todo Se llama Mike Valdés Su canal Ah, bueno Entonces Agarré de, de, de referencia a él O como de ejemplo de él Como que si él estaba pegando Y todo Y empecé a hacer la voz, ¿va? Y, y, y ¡A tu juego de puta! ¡Toma, toma! Y que la gran puta, ¿va? Entonces dije yo Ahm Eh, lo voy a subir Una vez que estaba terminado Lo subí Ok Ahm Yo estaba tranquilo Nunca imaginé que iba a tener tantas vistas ¿Por qué? Porque cuando lo subí Pasaron 5 horas Y solo 11, 11 personas lo habían visto Entonces yo dije Ahm No, no tuve éxito con esto Ok Todo fuera Que Eso fue casi como en la mañana que lo subí Todo fue Cuando más o menos Eh Llegaron las 6 de la tarde Cuando de repente Eh Llegaron las 6 de la tarde Más o menos Como a las 9 de la noche Yo recibí una notificación De que mi video Tenía mil vistas Y yo Mil vistas ¿Y qué está sucediendo con esto? Y me entré a ver el video y todo Y tenía mil vistas Es cierto Al rato entré Y tenía mil 200 y algo Y luego Eh Eh Al día siguiente Me mandaron una notificación De, de, de parte de YouTube Que tenía 3 mil vistas Y yo Mi, mi video O sea Mi, mi, mi Mi doblaje Tiene 3 mil vistas ¿Qué puta se está pasando aquí? Y, y, y Y yo dije Ah, bueno Luego Total que recibí Hasta cuando igual A 5 mil y algo de vistas Porque más o menos Tiene mi, 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 mi primer doblaje Yo dije A la puta 5 mil y algo de vistas O sea Es, es puta Es en cantidad Entonces dije yo Bueno Si, si funcionó esto ¿Por qué no hacer? Y en el mismo momento Me puse a descargar otro video Y ya empecé a hacer Luego El siguiente video Fue de una viejita Que está disparando una escopeta Que, 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 que Que puta Eh Ahí en mi canal Aquí en mi canal está Y, y, y Y la señora Puta La señora Eh Dice que, que, que Está apuntando y toda la mierda Y de repente Suelta el morongazo A pingin Y, y, y Y la doyita Puta como que no agarro bien la escopeta Y toda la mierda Y, y cuando, y cuando Cuando Dispare Tira el morongazo La doyita huele a la verga Y, y, y se cae Entonces Eh Viene yo Y dije Ah Este, este me va a servir bastante Me va a servir Y le empecé a hacer el doblaje Y todo Y, y Y mamá Agarra esos patos Que yo los voy a matar bien duro Y la doyita decía Ah, pues me dijo Mira cómo va a matar esos patos Hijo de puta Y, y, y Y pingin Vuela la droga a la señora Y toda la cosa Y, y, y Y le saqué el doblaje Y Y luego Eh Lo subí igual Y de ahí me Me tiró que tenía Eh Mil Eh Reproducciones Luego dos mil Luego tres mil y algo Se quedó en tres mil y algo O sea Tuvo menos vistas Que, que, que Que el anterior ¿Verdad? Pero Vamos a que A que, a que, a que pasa De que, que, que Mi video De otros videos Que, como por ejemplo El de Cerrucho Que se quedó como en sesenta Y algo de vistas O sea, no fue mucho Y, y, y Y al ver todo esto Pues te anima Y así como que Ah, bueno Entonces Yo vi que la gente Se empezó a suscribir Que este de otros lugares De México Y, y, y Y de Estados Unidos Y todos Se empezaron a suscribir A mi canal Y total Y total que Antes de que empezara A subir ya videos O antes de ir a esto De la convivencia De YouTube Y todo esto A subir videos Así como que Más, más, más fuerte Tenía Solo 20 suscriptores Y, y, pues 20 suscriptores Y apenas tenía Algunos videitos De doblajes Tengo unos doblajes Que se quedaron En 500 vistas Otros 300 Tengo algún Unos videos De covers De donde estoy Tocando Cantando a la vez Y así Que solo tienen Algunos 11 reproducciones Que se yo Pero Lo importante Lo importante De esto Es que Ustedes Sagan las cosas Porque les gusta Sí Eh, yo sé que siempre Van a haber críticas Eh, que Ah, esta tu mierda No sirve O que vos pareces Estúpido Haciendo esas mierdas O que haces El ridículo En internet Toda la mierda Y, y Tienen razón Pues a veces Uno parece estúpido Pero ¿Por qué Lo hace uno? Porque le gusta Sinceramente A mi me gusta Lo que hago Yo cuando estoy Haciendo algún doblaje O algún video Un libro como este Me equivoco Me equivoco Y me cago de la risa Por las mierdas Que hago y todo Pero, o sea Me estoy divirtiendo Eso es lo que a mi me gusta Me estoy divirtiendo O sea, me encanta No lo hago ni por dinero Porque ustedes saben Que aquí en Guate Disculpenme Y no sé que Guatemala es Guatemala Y lo quiero demasiado Y soy de acá Eso es 100% chapí Pero Aquí en Guatemala es una mierda En el sentido De que no hay mucho apoyo Y muchas cosas Entonces Sabes que Jamás vas a ganar Un solo centavo acá O bueno Tal vez alguna vez Pero no ganas Lo suficiente O el suficiente dinero Como se gana en Colombia Argentina Estados Unidos México Youtubers de otro lado Entonces No lo estoy haciendo Por dinero Ni por fama Ni nada ¿Sí? Solamente que si me miran En la calle Solo saludenme O que digan Ah, ya va aquel mula O aquel que hace los videos O aquel que hace los doblajes Y que aquí y allá Solamente eso Solo quiero sacarles sonrisas A ustedes Porque yo sé que Más de alguna vez Alguien va a llegar Como la gran puta A su trabajo Porque su jefe Le dijo alguna mierda Y lo putearon Y todo Y va a llegar a su casa Como la gran puta Y dice que Tal vez si viene algún video mío Y voy a sacarle la risa Pues Que yo voy a bobar Pero Eso es mi objetivo Mi objetivo en mi canal Y todo Sacar sonrisas De que la Mara se ría O de que agarren nuevas ideas O que se yo La verdad Eso es Y quiero decirles chicos Que Las personas Que quieren Ser youtubers O que quieren subir videos O postre sus videos Lo halan Si todavía tienen ese video Que hicieron No importa si no le metieron Mucha Edición O no tiene buena resolución Su video Buena calidad Pero Quítense el miedo Mucha Quítense el miedo Suban esa mierda Suban ese video Y si lo tienen todavía En su galería Nada les cuesta Crear una cuenta en Youtube Y subir esa mierda arriba Una vez que esté subido No importa Si hacen el ridículo Mucha ¿Por qué? Porque a más de alguien Le van a sacar la risa O que se yo Y si los critican Que les pele el huevo Mucha Que les pele el huevo Si los critican Que los critiquen Si Ustedes no hagan caso A las críticas Si Porque parte de hacer las cosas Que es esto de subir videos A hacer ridículo en el internet Como dice Ronald McKay Es Que te van a criticar A huevos te van a criticar En algunas cosas Pero Pero Cada día Cada día Tienes que tratar De ser un poco mejor Entonces Lo que tienes que hacer Es Tratar de ser un poco mejor Cada día Cada día Y luego Subir tus videos Y si sentís que te gusta el video Aquí de nuevo Subilo Y ya Entonces No importa Mucha No O sea que Porque puta va a decir la gente Entonces no va a subir este video No Subalo mucha Y saben que Las críticas de la gente Mándalas a la mierda Ahora Si No se confundan con esto Las críticas constructivas Que la gente diga Pues Tómenlas Porque Va a servir para sus proyectos Entonces Eso es lo único que les recomiendo Mucha No tengan miedo Y si van a hacer el ridículo en internet Pues háganlo Háganlo Total Yo lo estoy haciendo Total Los demás lo hacemos Solo nos sentimos felices Con lo que hacemos Entonces Suban mucha Suban sus videos Y si se quieren tirar a eso Pues Tienes que hacer YouTube también Por diversión y todo Porque saben que acá no se gana Pero no un quetzal Entonces Pues Eso es lo que Mi consejo No tengan miedo Si la gente les dice Ah vos no podés Que vos sos una mierda Que aquí que allá Solo escúchenlos Y no les hagan caso Así que Comentarios malos siempre van a haber Pero van a haber a veces Más comentarios Buenos Que malos Así que los exhorto Y les doy toda la motivación del mundo Para que suban videos Mucha Suban videos Los quiero mucho Y espero que les haya gustado La verdad Y créanme que La convivencia Primer convivencia Primer convivencia De YouTube Guatemala Acá En el zoológico La Aurora que fue Eso me sirvió para reflexionar Y decir Bueno Jefferson Sentate ahora Un poco de más tiempo A hacer videos Si Yo entiendo que algunos Por el trabajo Que por el estudio Y todo eso No hacen videos Pero yo los entiendo Pero sé que si uno se organiza Puede hacer tiempo Puede hacer poco de tiempo Así que Yo sinceramente Por el momento No estoy trabajando y todo Tal vez por eso Tengo un poco de más tiempo Pero Pueden hacer tiempo Mucha Pueden hacer tiempo Claro que pueden hacer tiempo Entonces mucha Hasta acá Hasta este punto Donde me encuentro ahora Gracias A ustedes Que me están viendo Gracias a toda la gente Que me está viendo Porque me están viendo Gente de México Estados Unidos Ya lo pude ver Argentina El 1% en Alemania Más o menos Francia Y otros países Que yo sé que tal vez Ni entienden Qué putas estoy diciendo Pero me miran Tal vez alguna mulaga Les gusta O qué sé yo Pero Quiero decirles mucha Que la verdad Estoy contento Así que Gracias a ustedes Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Porque Después de tener 20 suscriptores Ahora tengo 70 suscriptores Y sé que esto va A ir para arriba Para arriba Para arriba Dios primero Así que Gracias a ustedes Y pues estaré Subiendo un video Cuando llegue A los 100 subs ¿Sí? Muchas gracias Espero que les haya gustado El video Y no les haya aburrido Todo esto que dije Pero Sinceramente tenía Que decirlo ¿Por qué? Porque yo sé que Atrás De todas estas pantallas O de esta pantalla Donde ustedes me están viendo Hay una persona Que quiere ser YouTube Así que Anímense Anímense Y suban sus videos ¿Sí? Los quiero Chau